Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a hacer una decoración navideña en esta lata. Yo voy a utilizar esta lata de leche de bebé, pero puedes usar cualquier lata o caja que tengas por casa. Lo primero que voy a hacer es pintar la lata y la tapadera con gesso blanco. Como muchos de vosotros ya sabréis, el gesso es una imprimación que nos permite aplicar cualquier tipo de producto sobre superficies difíciles, como en este caso la lata, porque si aplicamos la pintura directamente sobre la lata no agarra bien. Nos pasa igual que si la aplicamos sobre un cristal o, por ejemplo, si la aplicamos sobre la madera, que la madera absorbe la pintura. Así que para eso utilizamos una imprimación, ya os digo, en este caso el gesso, pero también en algunos países se le llama primer. Vamos a pintar con el gesso toda la lata y también la tapadera y la vamos a dejar secar. Para este trabajo voy a utilizar esta servilleta de la cual voy a ir recortando los muñequitos de nieve. Para recortar voy a pasar un pincel mojado con agua para ir rompiendo la servilleta por la zona que me interesa. También voy a eliminar las dos capas blancas de detrás de la servilleta que no me sirven. Ya tengo recortada la servilleta, como veis, los muñequitos de nieve y ahora vamos a pegarla con el pegamento para decoupage. La voy a pegar en la zona central de la lata. Para el decoupage siempre os recomiendo que utilicéis un pincel ancho y plano. Y vamos ayudando pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Como veis, en forma de cruz voy a ir pegando la servilleta en la zona central de la lata. De esta forma voy a ir pegando la servilleta en todo el contorno central de la lata. Una vez que esté pegada la servilleta vamos a dejar secar el decoupage. Con la pintura acrílica en color rojo de navidad vamos a pintar la tapadera. Con la pintura acrílica de color manteca claro y un poquito de blanco si fuera necesario voy a intentar sacar el tono de fondo de la servilleta. Que es un color beige muy clarito. Voy a empezar con el color manteca claro y si es preciso voy a agregar un poquito de blanco para llegar al tono del fondo de la servilleta. Recuerda que siempre tienes que buscar el tono más parecido posible al del fondo de la servilleta que esté utilizando. Y creo que es bastante parecido así que no voy a tener que utilizar el blanco. Como veis voy metiéndome lo más pegado posible a las figuras para integrar el color beige en toda la servilleta. De esta forma voy a pintar todo el bote. Con un esténcil y pasta de textura de color dorado voy a crear unos relieves sobre la tapa. Al no ser la tapa completamente lisa el relieve no va a quedar perfecto. Va a quedar con algunos resaltes digamos porque la tapa es lisa por el centro y después tiene un resalte en el borde. Pero bueno yo lo que quiero es que se vean las figuras doradas del esténcil. Y ahora lo vamos a dejar secar. Ya se ha secado la pintura acrílica y ahora vamos a aplicar una capa finita de medium. Que ya sabéis que el medium es un producto que coge un estado mordiente que es que se queda muy pegajoso. Y con el cual podemos aplicar pan de oro. Vamos a aplicar una capa finita en el borde de abajo de la lata. Después otra línea por debajo de los muñecos de nieve. Y haremos lo mismo en la parte de arriba de la lata. Vamos a aplicar dos líneas finitas. Y después lo vamos a dejar secar hasta que el medium, el mixión, esté en estado mordiente. Es decir que esté pegajoso, pegajoso. Por cierto no lo toquéis con los dedos porque se os quedan los dedos súper pegajosos. Ya tengo el mixión mordiente, es decir pegajoso. Y ahora vamos a aplicar el pan de oro. Lo voy aplicando con los dedos. Como siempre pongo una hoja de papel debajo para recoger todo el sobrante. Lo voy a ir distribuyendo con las manos para que se vaya pegando en la zona que está pegajosa. Voy quitando el sobrante con las manos también y aplicando en las zonas donde veo que falta. Para eliminar todo el sobrante voy pasando un estropajo muy suavemente. Y de esta forma se quedan limpias las partes donde no tiene que haber el pan de oro. Simplemente queda en la zona donde está aplicado el mixión. Con el pan de oro ya aplicado vamos a dar una capa de barniz satinado para terminar nuestro trabajo. Para rematar el trabajo voy a pegar esta cinta roja en la zona donde había aplicado el pan de oro. Las voy a pegar con silicona caliente. Como siempre os digo los colores son opcionales. Es decir, a mi me gustan estos colores pero puede ser que a ti no te gusten. O que tú tengas cintas de otro color y prefieras hacerlo de otra manera. O incluso que la servilleta que haya utilizado pida otro color de decoración. Así es que si por ejemplo tu servilleta tiene tonos azules pues lógicamente tendrás que buscar un lazo o la decoración en tonos azules. Bueno, y aquí tenemos ya el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado. Si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias!